Ya, Nupsi, ya vamos a salir a jugar, ya quiero salir a jugar, Nupsi Ya, ya vamos Ya vamos Ay, ya te tardas, Nupsi, tú siempre haciendo tu popó Te tardas Ay, ay, la cabeza Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vámonos, vamos a jugar con el pro No, vamos con el pro Nupsi, vamos con el pro No, no, Nupsi No, no, Nupsi Mira, mira Lo que hay aquí ¿Qué es eso? Es un Among Us gigante Mi amigo Es un Among Us gigante o es una casa de Among Us No lo eché, no lo eché Vamos a ver Vamos Esto, amigo Mi amigo Esto, amigo, oh, aquí es la entrada, mira Y esto No lo eché Hay que entrar, entramos Sí, pero tú primero A ver, yo voy primero Yo voy, yo voy primero Allí está un señor Allí hay otro Allí hay Allí hay Allí hay un muertito Creo que Creo que lo funaron Creo que fue funado, Nupsi Sí, a ver Vamos a hablar con él A ver Hola, señor ¿Esta es su cacha? ¿Puede ser mi cacha también? Ajá De che Hola, tripulante Estamos buscando un impostor Entre nosotros No sabemos quién es Y poco a poco nos está matando Solo quedamos cuatro vivos Si pudieran ayudarnos A encontrar al impostor Para vencerlo Y sobrevivir Les agradeceríamos mucho No puede ser, no puede ser Hay un impostor Hay un impostor Y solo quedan cuatro ¿Y cuántos son? Diez, ¿no? Son mil ocho mil Son mil ocho mil Y ya mató a como veinte mil No puede ser No puede ser, amigos Vamos a estar buscando al impostor En este video, amigos Ojalá y nos ayuden A encontrar al impostor Así que vayan dejándose Un grandísimo Likecito Su bebecito Muy bonito Likecito, amigos Para que podamos encontrar al impostor Y ayudar a estos tripulantes Tan chiquititos Bueno, nosotros estamos chiquitos Y ellos están grandes, ¿no? Sí Bueno Están grandecitos Están grandechitos Vamos a buscar, a ver ¿Dónde hay más? Vamos a investigar Tenemos que hacer como Como detectives ¿Qué hay aquí? Una cámara Una cámara Seguramente es como cuando ves Que es donde hay tripulantes, ¿no? A ver ¿Estás viendo? ¿Ves algo raro? Ah No veo nada No he hecho nada No ha de servir No No ha de servir Vamos a No funciona Hay que investigar todo La mongu gigante Ay Ay Ay, ay, ay ¿Estás bien? Mira, acá hay otro Tripulante azul ¿Quién? A ver, háblale Le hablo Hola, señor Señora Hola, señorita A ver, háblale A ver, tú ¿Qué dices? ¿Sí? No sé leer A ver, dice Qué terrible Vi como el impostor subió H arriba Y mató a uno El impostor tiene que estar arriba Sin duda Pensé que yo iba a ser la siguiente Pero por suerte Pero por suerte no me vio Que estaba aquí A decir verdad No vi el color de quién fue Pero sí vi el cadáver Que quedó Aquí está El cadáver Ay, no No, no fue No, no fue Lo fue Otra vez Echa el impostor Entonces Arriba 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 Vamos a ver Arriba Dice que está arriba Pero A ver tú primero Ok, vamos arriba Pero no investigamos abajo Ay, no es cierto Investigamos más abajo A ver Nos faltó un pie, creo A ver, acá Ay, lo bueno que caí Lo bueno que caí en esta En esta ¿Cómo se dice? Ay, la ropa Telaraña Ay, en la telaraña Ahí está Es el tripulante verde A ver ¿Qué dice el tripulante verde? Hola señor ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dice En serio bebenub Te juro que yo no soy el impostor Tengo bastante miedo Me vine a esconder aquí Ojalá No perdamos Esta partida Tengo miedo del impostor Y te juro que yo no soy Para mí que es el impostor Sí Yo creo que ser Para mí que este Sí es el impostor Eres muy sospechoso Cuando dices Que no eres el impostor Es porque eres el impostor Es porque eres Este ha de ser El El verde El verde El verde Vamos a chafunarlo Vamos a ver más arriba A investigar la otra parte La última que nos falta Ay 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 ¿Cómo se da limos? Noche Noche brinca Ay 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 Estaba muy difícil esa Mira Esta parcura Es el extremo Nosotros somos A ver Vamos arriba Ay pobrechito Lo mataron ahí Pobrechito Tan 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 Chiquitito Tan chiquitito Oh El tripulante rojo Noche El rojo Como la casa Como la Como la monguch De casa Sí Para mí que ese Sí es el impostor Noche Los rojos El rojo Siempre es Malo Siempre es De que Malo Noche El impostor Es rojo Impostor A ver Vamos a ver Que dice Dice Tripulante rojo Estoy seguro De que aquí Tiene que chitar la pista Para encontrar al impostor Pero como yo soy Color rojo Todos piensan Que yo soy Pero Pero les puedo asegurar Que están equivocados Solo denme un poco más De tiempo Para demostrarlo Si quieren pueden vigilarme Yo no he matado a nadie Es él Es él Cuando niegas que eres el impostor Es que eres Pero también También el verde El verde también lo negó Noche Entonces Él dice que aquí hay una pista Es cierto Hay que buscarla Pero también La de abajo dijo Que el impostor subió para arriba Y el único que está aquí Echa el rojo Es el rojo En su cama Amigos Amigos Vayan dejando aquí En los comentarios Amigos Comenten Quien cree que es el impostor Quien cree que sea El impostor Amigos Si es el rojo Comenten Yo creo que es el impostor rojo Si es el azul Comenten Cual color quieren que sea Si el verde El rojo El azul O el ¿Cuál es el otro? El verde El rojo El azul O el amarillo Amigos O el amarillo Comenten Vayan comentando ¿Encontraste algo Nupsi? No 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 hay cama roja No hay cama roja Eso es sospechoso Pero ¿Cómo sabes Que en la cama Está la pista? Porque En su cama Tiene cofre Oh si es cierto Pero no tiene nada Revisate los cofres De arriba No hay cama roja No A ver aquí Tampoco hay nada No ¿Dónde está la pista? Si pudiéramos ver Estas cámaras Tal vez encontraríamos La pista Nupsi Tal vez la pista Es esta araña Esta araña Se ve sospechosa ¿Dónde? ¿Aquí arriba? No hay ara Mira esta es la Esta es Es esta ¿La verde? La verde La verde ¿Será el verde? ¿Por qué hay una araña? Es el verde No hay nada A ver este Nada Oh Esto tiene un cuchillo No puede echar Es el amarillo No lo hizo El amarillo es el impostor Amigos Encontramos el impostor Es el amarillo Vamos a por él Vamos a funerlo Vamos Nupsi Tenemos que ir Me voy a poner esto aquí Vamos Espera A ver No es rojo No, no creo que es el rojo El rojo Estaba buscando la pista Y está la cama Mira La cama estaba Entonces traete el cuchillo Me traigo el cuchillo Para que lo fundemos Vamos con el amarillo Vamos 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 El amarillo es Amigos Vamos Tenemos que enfrentarnos Al amarillo Al impostor ¿Dónde está? Y ya no está el amarillo Amigos Ya no está Descuiden amigos Estará escapando Nupsi Está escapando de nosotros El amarillo ya no está Amigos Vamos 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 Estará allá afuera Vamos amigos Tenemos que encontrarlo El impostor ¿Dónde está? ¿Dónde está El impostor? Oh Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el impostor Si era el amarillo Si era el amarillo Me descubrieron Me descubrieron Oh dale Nupsi Pégale 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 Nupsi Ay me matan No Cuidado Cuidado Ay 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 Tengo No No Nupsi No Nupsi Tengo manchana Tengo manchana amarilla Pégale 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 Ay Impostor ¿Por qué nos metiste? Fuimos en el primero en el que creímos Nunca dudamos de ti Impostor Feo Nos mintió este impostor feo Yo nunca dudé de él Creíamos en ti Creíamos en ti La traición La decepción amigo La traición La decepción amarillo La decepción amarillo Órale Órale Ya casi lo vencemos Estamos a punto de vencemos Vayan dejando su grandísimo like Para que podamos vencer este impostor Y nos ayuden a funarlo amigos Con un like nos estarán ayudando Por eso me muero Me venó Me venó Me venó Es que lo de te pego chiquere Es que soy noob ¿Qué pasa? Pero ya venchamos al impostor amigos Lo hemos vencido No, no ya venchamos Sí, ya venchamos Salvamos a los amongoreos Bueno amigos Espero que les haya gustado amigos Recuerden que tenemos Mi canal amigos Vayan a ver mi canal Del bebecito más bonito Se encuentra acá abajo en la descripción Para que vayan y se suscriban Y vean los videos épicos En mi otro canal amigos En mi canal verdadero de bebé Nos vemos Adiós noches Adiós Adiós amigos Adiós 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 Adiós